¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Carolina y bienvenidos a este video que va a ser el vlog de septiembre y octubre. Bueno, como les conté en el vlog anterior, que era agosto pero lo estaba cerrando en octubre, voy a tratar de sacar a flote estos vlogs. Y pues ya por cuestiones de tiempo y porque en verdad no pude leer mucho, pero sí pasaron muchas cosas, voy a juntar septiembre y octubre. Entonces voy a tratar de que se vea un poquito de progresión en el vlog porque pues esa es la idea, como irles contando qué fue pasando y no solo vomitar aquí mis dos meses y todos los cambios que tuve. Y la verdad es que sí cambié mucho de agosto a octubre, tuve demasiadas experiencias, fui a eventos, conocí personas, cumplí sueños, tuve que tomar unas decisiones muy importantes para mi futuro. Yo también se me abrieron unas puertas, se cerraron otras, yo cerré otras, entonces pasaron tantas cosas y estuve muy ocupada y leí poco, pero voy a compartirles cómo todo esto se relaciona también con las lecturas y voy a tratar como de contarles todo esto que aprendí. Vamos a empezar por supuesto con los libros. Y el libro que quiero leer en septiembre se llama Aprovecha bien el tiempo, escrito por Ana Avila y el subtítulo de este libro es Una guía práctica para honrar a Dios con tu vida. Ana tiene un canal de YouTube, yo la conocí por ahí más o menos hace unos tres años, eso fue en la pandemia, gracias a una conferencia sobre lectura y hábitos y algo así que dio en la iglesia de manera virtual y pues desde ahí a mí me gustó mucho como las ideas que transmitía, toda esa perspectiva que tenía sobre los hábitos, le encantaba leer, escribía reseñas para libros, entonces básicamente íbamos como por un camino similar y pues desde eso yo la sigo, he visto cómo fue como encaminando su discurso y luego publicó este libro sobre productividad, una productividad con una perspectiva cristiana, entonces me daba mucha curiosidad leerlo, aunque en todos sus videos ella ya ha dado muchas ideas y muchas explicaciones de cómo luce esa productividad cristiana y qué es lo que es. El punto es que, este libro me lo compró mi papá hace ya como un mesecito, pero hace poco me enteré que Ana va a venir a un evento que vamos a tener de ciudad que se llama Muestra a Cristo y pues vean, yo fantasié mucho con conocer a Ana, personalmente, pero yo no entendía cómo nosotras íbamos a poder coincidir en algo porque ella vive en Guatemala, entonces no sé, yo no sabía cómo físicamente esto iba a pasar, pero me enteré que va a venir a la conferencia y pues yo ya estoy inscrita en la conferencia hace rato y esperándola, entonces voy a empezar este libro, se me va a hacer realidad este sueño, entonces quisiera como tener de qué hablar o si tengo preguntas que me las pudiera responder ahí y pues lo ideal sería poder hablar con ella de todo esto de manera personal porque Ana en redes no está muy disponible, ella no se mantiene allí, no es una gran consumidora de redes y de hecho recomienda mucho limitar el uso de estas y manejarlas sabiamente, entonces sí, tengo muchas expectativas de que se dé este espacio para conocerla, hablar con ella y bueno, estar en este evento que estoy esperando con muchas ganas. Hola a todos, bienvenidos a esta actualización que no es sobre mis lecturas pero sí es sobre libros y es que estoy muy emocionada y es que voy a trabajar durante un tiempo con la editorial de la Universidad de Antioquia y ya va a ser la fiesta del libro aquí en Medellín y ese trabajo incluye estar en la fiesta del libro en la carpa de la editorial, entonces estoy contentísima por eso, yo sé que va a ser muy duro y me va a dar mucho calor y mucha hambre, pero estoy muy contenta de estar ahí entre libros, con personas, con lectores, de estar ahí en el evento y sobre todo como de acercarme a este mundo de la editorial y tener como esos contactos ahí, las personas y la experiencia, entonces no sé, estoy súper emocionada y agradecida. También me parece muy bonito porque es como que sin darme yo casi cuenta, mi hoja de vida se volvió súper librística y ahora voy a tener esta experiencia, entonces estoy súper contenta de poderme meter ahí. ¿Qué más les cuento? Hoy fue mi primer día, de hecho todo salió súper rápido, casi en una semana tuve que recorrer todos los papeles y todo, estoy aprendiendo a manejar algunos programas y otras cosas de las que tengo que estar pendiente y pues que van a ser mucha responsabilidad durante esos días, pero no sé, me puede la felicidad a pesar de que sé lo difícil que puede ser, pero entonces quería contarles eso. Y bueno, ya cuando empiece la fiesta pues algo trataré de reportarles, porque pues yo sé que va a haber mucha gente y mucho trabajo y los horarios son bastante extensos, pero algo haré, porque quiero también dejar esto retratado. ¿Cierto? ¿Por qué negarnos? ¿Por qué negarnos esa posibilidad de ser poetas? D到 el mundo en la semana, en la semana de la semana, en 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 el día, en el día, así el día, así el día, a día, ¡Ja, ja! ¿Este? Mmm. ¿Y este? ¿Y por qué? ¡Por qué! Eres tan mucosa que por eso no vamos a hacer. ¿Eres tan peda, nos da como noble? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hora de media mañana y hora de actualización. En esta parte podrían tranquilamente insertar el video de descanso y libros que les dejo por aquí la miniatura en el que les conté cómo fue todo después de la fiesta del libro, cómo fue estar allá también y pues que me dediqué como ese fin de semana a estar en la casa porque las jornadas de la fiesta del libro fueron muy largas y incluyeron dos fines de semana. Pero bueno, ahora les voy a contar más general. Yo estaba preparada para todo ese trabajo, pero la verdad que sí fue mucho trabajo. Tengan mucha paciencia con las personas que los atienden porque de verdad que a veces hay momentos en los que uno no funciona. Admiro mucho a las personas que trabajan con atención al público porque es algo complicado y si uno a veces encuentra situaciones complicadas con personas, digamos, del público de los libros que uno creería que es un público más o menos decente. Ahora imagínense todo lo que uno se encuentra en restaurantes, en tiendas de ropa, en otros mercados completamente distintos y es de tener mucha paciencia con la persona que nos está atendiendo y también uno como persona que atiende pues paciencia con el público y atenderlos lo mejor posible. El caso es que fue una gran experiencia, aprendí mucho y como les conté también aproveché los breaks y conocí a algunos de ustedes, algunos autores y algunos profes también pasaron por ahí. Y entonces a la larga sí hubo momentos para aprovechar, pero conclusión, pude ver como el evento desde adentro, ver todo lo que hay, hay muchísimo más de lo que yo me imaginaba, mucho trabajo, montaje, desmontaje y pues ya estar ahí atendiendo el público pues sí, requiere de verdad que seamos muy pacientes y vemos lo mejor de nosotros como persona que atiende y como cliente también, así que les dejo ese mensaje. Hola, les quiero contar cómo va mi lectura de Aprovechan Bien el Tiempo, ya le pedían a una entrevista, vamos a ver cómo salen las cosas, ella no tiene muy claro su itinerario, pero más o menos cerca al evento me dijo que le volviera a escribir para ponernos de acuerdo, entonces yo espero que sea un sí, pero si sale la entrevista la idea es que pueda grabarla, subirla al canal, buscar un lugar súper bonito y pues bueno, ya está, me empeliculé e hice una lluvia de ideas de todo lo que quisiera preguntarle para luego seleccionar. Ahora, sobre el libro me ha encantado, aunque yo ya había escuchado muchas cosas de ella en el canal, pues ha sido muy revelador ya sentarme como a estar solo con este tema, porque nos habla de la productividad como les conté desde una perspectiva cristiana y es una perspectiva muy distinta de la que vemos o nos exigen hoy en día en todas partes, empezando porque la productividad se ve como a hacer más en menos tiempo, como entre yo más haga, entre más consiga, en nuestro caso entre más lea o entre más libros compre o entre más clubes me meta, pero la productividad acá se define más como hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos, entonces esta tendencia que tenemos a compararnos ay pero es que yo por qué no puedo leer 15 libros o yo por qué no puedo manejar un club o yo tal cosa ay no nos ayuda para nada, porque simplemente si lo que tenemos, nuestras necesidades, si estamos cuidando a alguien, si somos mamás, si somos profesoras, si tenemos un horario de trabajo que constantemente está cambiando, pues eso no nos va a permitir hacer esas cosas y eso es lo más difícil de entender, que el lugar en el que estamos es pues donde tenemos que estar y en ese lugar tenemos que, como dice la frase, florecer, entonces acá Ana lo reenfoca a que una vida productiva es una vida que honra a Dios con todo lo que tiene, sea mucho o poco, como estés en el momento puedes empezar a ser productivo, porque también hay algo que no nos deja y es el sí, no sé cómo llamarlo, pero es por ejemplo, ay si yo no tuviera tal trabajo con tal horario o si mi hijo durmiera la noche completa o tal cosa y tal cosa y estamos siempre esperando poder romantizar ese momento para ser productivos o para hacer cosas cuando en verdad es algo que podemos y debemos hacer ya, o sea en cualquier momento y es algo que todos podemos hacer. Lo otro también que nos dice es que cuando uno piensa en productividad, y esto me cambió también el chip, es que pensamos en cosas para nosotros, mi carrera, mi trabajo, mi familia, y pueden ser cosas buenas porque lo son, pero difícilmente pensamos en esa productividad como un acto de amor hacia los demás. Entonces acá siguiendo el ejemplo de Jesús que fue una persona completamente productiva con el tiempo que tuvo, vemos que la productividad es un acto de amor al prójimo porque también consiste en dar nuestro tiempo y nuestros recursos para el beneficio de los demás, entonces es no privar a las personas también de algo que podemos darles, que a veces pensamos que es poco, pensamos que debe ser dinero o cosas muy grandes, pero a veces un simple abrazo, un saludo, una sonrisa, escribir a saludar a alguien, todo eso es productividad y amor para el prójimo. Te tengo mis cosas por pensar en otra persona o uso mis recursos para enseñarle a alguien algo, todo eso es productividad. Entonces me ha encantado ver cómo es un concepto tan amplio y más que un concepto, es como una forma de vida y reenfocada a esto, es algo la verdad muy hermoso y que mueve el piso. Me ha gustado, me ha gustado como el libro siempre que uno lee un capítulo te deja pensando y diciendo sí, yo puedo dar más a los demás. Bueno, y algo que se me había olvidado mencionarles y es el tono del libro, me encanta, es un tono muy tranquilizador, en ningún momento te sientes regañado y es muy tranquilizador porque Ana se ve como que entiende y sabe lo que es hacer un cambio de vida, implementar nuevos hábitos que no es fácil, uno se siente perdido o uno le cuesta el primer día y entonces uno siente que ya no va a poder, pero hace mucho énfasis en que eso está bien, estamos cambiando y lo que hay que hacer es perseverar, porque así es como aprendemos, como mejoramos, como aprendemos a dominar algo y como cambia nuestra vida, porque la manera en la que pasamos nuestros días es la manera en la que pasamos nuestras vidas. Y esa frase es de otra persona, pero no me acuerdo de quién, pero ahí está, ahí están los detalles, en los pequeños cambios y esa perseverancia, aunque cometamos errores, aunque sintamos que fracasemos, siempre, siempre vamos a poder volver a empezar, ahí no acaban las cosas y la perseverancia, les repito, es la clave para esto. Miren lo que tengo aquí, mi bolsita de libros de Muestra Cristo, ya sucedió el evento, tengo mucho que contarles, como ven, por mi felicidad. Ana sí me dio la entrevista, pude hablar con ella, me parece que quedó hermoso, escogimos un lugar hermoso y hablamos súper bueno. Aquí tengo mi libro de Ana firmado, casi se me olvida de hecho que me lo firmaron, o sea, hablamos todo, ya nos estábamos despidiendo cuando me acordé. Desde que yo vi el tema que iban a tratar, que se llamaba El sentido de la vida y que era Eclesiastes, yo dije, necesito estar ahí, y bueno, la verdad fue muy revelador y me encantó, lo poco que pude estar y bueno, de lo que me desatrazaron. Y también que pues conocí a Ana y pudimos hacer la entrevista. Y lo otro es que, pues allá también siempre hay libros, se promueve mucho la lectura, se rifan libros, biblias, de todo, o sea, son botados con los libros. Y la editorial Poema también está allá y siempre nos regalan esta bolsita llena de libros. Este año nos dieron tres libros y se los voy a mostrar. Yo aquí tengo cuatro porque de los tres libros había uno que era sorteado, te podía tocar uno u otro, ya les voy a mostrar. Y pues como mi esposo y yo fuimos, entonces a él le tocó uno y a mí otro. Aquí están, Dioses que Fallan de Timothy Keller, un autor muy querido que falleció este año y Conocer a Dios, un clásico de la literatura cristiana. Y bueno, este era el que le podía tocar a uno o al otro, pero yo, los dos son míos. Y ya, los otros dos libros que venían aquí, era La Inquebrantable Resolución de Jonathan Edwards en otro libro que se llama Esto lo cambia todo, en un capítulo súper impactante que hablaba del tiempo y hablaba de cómo perdemos el tiempo en nuestra vida. Y ese señor Jonathan Edwards tiene unas resoluciones en su vida sobre cómo él no va a perder tiempo en su vida. Desde muy joven él decidió esto e hizo todas esas resoluciones. Entonces la verdad es algo súper impactante y yo ya sabía que este libro existía y lo quería. Y me encantó que hubiera venido en el paquete de este año. Aparte de todo, son novedades. Entonces ya estoy muy contenta de tenerlo aquí. Y obviamente también leerlo, porque el año pasado nos dieron cinco libros y están pendientes casi todos igual. Entonces, me siento muy culpable por eso. Y bueno, como dicen, una cosa es tener libros y otra es leerlos. Pero eso está mal. Si tengo libros es para leerlos y para aprender y compartirles todo lo que aprendo. Entonces, soy muy emocionada de hacer un cronograma de lectura y de incluir estas lecturas cada mes, porque me cuesta. Me meto a tantos clubes de lectura que luego no me da tiempo de leer estos libros. Y es triste y me frustra, porque sí quiero leerlos y siento la necesidad de leerlos. Ahora, otro que nos dieron es Efesios para ti. Ellos tienen una colección. Por acá tengo uno, por ejemplo, así. Por ejemplo, este es Daniel para ti. Son libros que te ayudan a leer ese libro de la Biblia. Tiene explicaciones, tiene guía de estudio, preguntas. Este, de hecho, fue uno que dieron el año pasado y no lo he leído para nada, la verdad. Y este es el de este año. Y así hay de muchos libros, romanos y otras cartas. Entonces, también, muy emocionada de tener estos libros aquí y de poder leerlos. Y ahora, otro que yo me compré, también de Timothy Keller. Es de una colección que tiene mi papá en la casa y no se la hemos podido robar. Mis hermanos se la van saqueando de a poquito. Pero yo, la verdad, no quería robarle ese libro. Yo le he robado otros, pero esa colección no. Y es una colección de Timothy Keller. Y yo quería uno mucho, que es este, un libro de apologética, que se llama Es razonable creer en Dios. Este libro tenía ganas desde hace tiempo. Ya lo había empezado a ojear en mi casa. Pero fue hace tanto que ya se me olvidó lo poquito que leí. Entonces, ya lo tengo para mí, para subrayarlo, para sentarme a batallar con este libro. Porque seguro es de esos con los que uno batalla. Entonces, me encanta. El subtítulo es Convicción en tiempos de escepticismo. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar en esta actualización del librito. Ya empezamos octubre y para octubre voy al... no lo traje. Pero mi lectura de octubre principal va a ser Minesfield Park. Porque continuamos con nuestra lectura conjunta de Jane Austen y es el que corresponde este mes. Voy muy atrasada, no lo he podido empezar. Pero yo creo que ya en estos días me pongo con eso porque estamos a cargo y no hemos empezado. Y bueno, vamos a ver cómo nos va porque el libro está bien largo. Estuve viendo y es un libro que hace muchísimo contraste con Emma, que fue nuestra anterior lectura. No mucho en ambiente, pero sí en las protagonistas. O sea, Emma es una mujer súper independiente. Es la estrella de ese libro. Y en este libro, en cambio, tenemos a Fanny, que es una chica que fue adoptada por una tía para que la educaran y todo. Y la acostumbraran a esta sociedad. Y ella maneja un perfil súper bajo. Es súper pasiva. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla Fanny. Cómo me parece Fanny. Porque a mí Emma me gustó mucho. No en la película, pero sí en el libro. Me encantó Emma, me daba mucha risa. Y bueno, vamos a ver cómo es Fanny. Cómo es esta personalidad más tímida, más discreta, más callada. Y de pronto me gusta, no sé. Así que tengo mucha curiosidad. Me voy a poner con ese libro y espero que la próxima actualización que les haga sea que ya avancé mucho. Gracias. 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 Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última actualización. Ya tengo que ir cerrando el mes. Y bueno, vamos a conversar un ratico de cómo me fue. Este mes avancé bastante de Mindful Park. Esto es lo que leí hoy y ya llegué a la meta y ya me quedé a la última semana porque nuestra charla final es el 7 de noviembre. Y pues bueno, ¿qué les digo? Yo al principio luché mucho con este libro. De verdad yo lo cogía y me dormía. Ponía el audiolibro y me dormía. No podía con él. También era porque tenía una gripa muy fuerte. De esas que lo tiran uno a la cama. Entonces yo no sabía si era el libro, si era yo. El caso es que me costó mucho cogerle el hilo y eso me tenía asustada. Porque no sé, como que tengo esta presión de que me gusten las novelas, de que siempre tenga algo que decir en estas charlas de Jane Austen. Que eso me asusta. Y yo sentía que en verdad no tenía absolutamente nada que decir y me sentía muy agotada. Sin embargo, después de la mitad ya me había aliviado un poquito y le empecé a coger el ritmo a la novela. De todas formas creo que es muy larga. Hay capítulos que yo creo que sobrarían completamente. Se me hace innecesariamente larga. Y conversaciones que podrían ser más cortas. Cosas que podrían ser como, no sé, solucionarse más sencillamente. Entonces son como mis primeras impresiones. Ahora, lo que les había contado de Emma y Fanny, que es nuestra personaje, nuestra protagonista aquí. Son súper contrarias. Y así como yo siempre estaba esperando como el momento en que Emma cayera, aterrizara, aprendiera. Aquí estoy esperando el momento en que Fanny despierte, se eleve, no sé, por fin se va a tomar en cuenta. Porque Fanny es una chica que tenía nueve hermanos y sus tíos ricos que vivían en Myself Park decidieron llevársela a vivir con ellos para educarla, para prestarle atención y formarla pues como una dama. Y ella creció allí en Myself Park, rodeada de todas estas personas, con contactos de personas súper ricas. Estando acostumbrada a que les sirvieran de alguna manera, a tener muchas comodidades. Sin embargo, hay una tía que siempre, siempre quiere humillar a Fanny y siempre le recuerda como que, ay, deberías estar agradecida. Y tal cosa, y mira cómo son de considerados contigo, y mira a tu tío lo que hace por ti, y mira a tus primas, no sé qué. Y no deja que le sirvan, le da como algo cuando mandan un carruaje por Fanny, cuando alguien tiene una consideración con ella. Fanny de hecho tiene una pieza que usa para ella, para, para, es como su refugio, ya va y huye allá, allá tiene tesoritos y cositas y allá va y se relaja. Y esta tía no deja que prenda la chimenea de esa pieza, entonces son cosas así por el estilo. Y de todas formas Fanny es una persona muy sencilla, muy sumisa, y ella hace lo que le digan, y siempre está acostumbrada a decirles y a todo esto, no se irrita, no grita, no, nunca se defiende de estas cosas que le dice esta tía. Entonces, a veces llegamos a unas situaciones en las que yo quisiera que Fanny se levantara y gritara. Entonces, en las partes que acabó el héroe, Fanny rechazó a alguien, y le echaron unas cantaletas horribles, le dijeron cosas súper feas, le dijeron que era una desconsiderada, que era una egoísta, que era, no, que no valoraba lo suficiente de lo que habían hecho por ella todo este tiempo. Y digo, uy, eso me pareció súper duro, de verdad que la trataron súper mal, y así se la pasa en todo el libro, o sea, eso fue una exageración. Pero en verdad, siempre le están bajando la cabeza y recordándole que ella no es de ahí y todo esto, entonces yo espero que Fanny pueda como ser por fin considerada, tomada en cuenta. Ella tiene una relación muy bonita con uno de sus primos que se llama Edmund, y pues, digamos que de alguna manera siempre la ha tenido en cuenta como debe ser. Ella siempre puede como ir donde él y tranquilizarse, buscar ahí como un lugar donde puede ser súper honesta y contarle lo que le pasa. También hay unas partes del libro que me recuerdan a esta novela colombiana, María, de Jorge Isaac, y me recuerdan a Efraín y María. No sé, como toda esta sumisión y que María está ahí como Fanny, que acogida por sus tíos y toda esta relación, que Efraín se tiene que ir a estudiar, tiene cosas como expectativas que cumplir. Y lo mismo pasa aquí con Edmund. Entonces Edmund y Fanny se me parecen a María y Efraín como en ese sentido. Todo se estaba desviando para el lado contrario y ahora están las cosas como otra vez flotando en un punto neutro. Y no sé qué va a pasar, no sé cómo van a llegar a estar como quisiera que estuvieran. También otro libro que he estado leyendo es Volviendo a La Guerra no tiene Rostro de Mujer. Este también, ya me falta esto para acabarlo. Y wow, qué libro tan duro. A veces el libro parece una película, en serio. Hay cosas tan extremas, cosas tan atrevidas, tanto físicamente como mentalmente, decisiones que toman saltos que dan a algo. No sé, de tirársele a un avión, pegársele a algo, irse a buscar a alguien, andar descalzas, cosas así. Que es increíble la verdad lo que estas mujeres hicieron, separándose de sus familias, a veces voluntariamente, a veces no. También han habido reencuentros súper bonitos y es como que pasó algo maravilloso. Me encontré a mi mamá, así, así como así. Yo les había contado en el vlog de cuando estuve leyendo ese libro, en agosto, muchas otras impresiones. Pero acá leyendo, porque no había leído este libro como en mes y medio, estoy como retomando todas estas emociones y estas cosas que... Que no me acordaba cómo era estar leyendo estas historias de estas mujeres. Algunas de ellas no les gustan las películas de la guerra, porque ven todo y ven que es como una mentira. Entonces, es curioso porque esto a uno le parece como una película, pero ellas que vieron la guerra, ven las películas y dicen... O sea, es mentira, si no eran las cosas, las cosas son mil millones de veces peores y pues no les gusta ver las películas. Porque las enoja, que no correspondan y al mismo tiempo las devuelve allá. Entonces, es muy duro para ellas. Algunas a veces ni siquiera quieren hablar para las entrevistas cuando la autora va y las visita y se sienta con ellas a hablar. No quieren. O cuando hacen confesiones de cosas que consideran indebidas, aunque no son indebidas, le piden que les cambie el apellido, que esconda el nombre, que haga algo para que no se vea que ellas fueron las que dijeron eso. Otra cosa que trato de hacer es que al final de los testimonios, algunos son corticos, algunos son largos, pero al final siempre están los nombres y trato de leer esos nombres porque al principio era como que... Ay, sí, son nombres muy difíciles para nuestro lenguaje porque son nombres rusos, ucranianos, bielorrusos. Entonces, no, es difícil pronunciarlos y leerlos, uno se demora. O sea, pero estoy haciendo el esfuerzo de leer completamente estos nombres porque valen la pena. Son vidas de mujeres, son personas y me pareció desconsiderado pasarlas así de largo. Entonces trato de leerlas completamente. Por ejemplo, aquí me encontré uno, dice Apolina Nikonovna Lishkevich Bayrak. Entonces siempre me demoro así un montón leyéndolos, pero vale la pena y me siento bien cuando los leo. Siento que es como lo que les debo cuando leo sus nombres pacientemente completos. Y pues ya espero en el próximo mes terminar este libro y también Mayfield Park. En la próxima semana debo terminar este, o como he dicho esta semana. Y este pues a lo largo del mes porque ya se va a acabar este año, gente. Ya empezó, hoy es 2 de noviembre y ya, esto se va a acabar. Y solo quedan dos meses y de hecho estuve mirando mis retos y las cosas que tenía para leer este año. Y uy, no sé, se me fueron por la borda, pero pues claro, los planes cambian y tuve que priorizar otras cosas. En otras noticias ya se acabó mi contrato, ya terminé de trabajar, voy a tener mucho más tiempo ahora. Bueno, no les había dicho la otra cosa académica que hay y es que empecé a estudiar filología hispánica. Porque vi que esa carrera como que reunía tantas cosas que quería sobre literatura y también sobre lingüística. Me gusta el lenguaje. Yo vengo de mi otra carrera que es una licenciatura en lenguas extranjeras. Entonces me parecía que era un complemento perfecto. Pero en ese tiempo que estuve trabajando y estudiando fue muy duro porque el trabajo era de tiempo completo. Y yo solo tenía unos compensatorios poquitos para lanzarme en clase. Entonces no pude asistir a todas las clases, no pude asistir a todas las presentaciones. Y me cogió de una manera absurda la tarde con todos los trabajos que tenía que hacer. Cosas para leer. Es una carrera en la que hay que leer demasiado. Y me cogió la tarde y ya había que entregar los primeros trabajos, había que hacer las primeras exposiciones. Entonces de algunas grabé algunos videos, pero no me dio para todas. Entonces decidí bajar la carga académica porque eso no me iba a dar. Entonces yo la verdad en mi mente quería hacer esta carrera súper rápido y terminarla súper rápido. Pero por el momento en mi vida en el que estoy, eso no es posible. Entonces estoy replanteando muchas cosas que quiero reorganizar, que quiero hacer bien, que quiero priorizar. Tengo que buscar las prioridades. Y en este momento de la vida esa carrera no puede ser la prioridad y lo acepto. O sea, siento que es lo correcto reorganizar esas cosas. También me metí a otro curso de edición y corrección de textos en español. Estoy muy contenta porque estoy entrando a ese mundillo de la edición, de cómo es la cosa con esto. Y también lo veo como un complemento muy bueno a todo lo que estoy haciendo, como al perfil que quiero darle a mi carrera. Entonces ahí estoy escuchando la experiencia de varias personas porque estas personas ya son editores, pero ahora están estudiando. En cambio yo nunca he como editado nada y estoy estudiando. Entonces siento que aprendo tanto de las experiencias, de lo que nos cuentan, de cómo funciona una editorial o las revistas en las que trabajan. Y me ha gustado mucho, entonces bueno, siento que he aprendido mucho, sobre todo escuchando esas experiencias. Apenas llevo tres clases, entonces no ha habido como mucha práctica, pero también hemos leído algunos documentos de cómo es una editorial por dentro. Y ver cómo no es lo que uno cree y la inmensidad de trabajo que hay es mucha. Y no sé, es todo un mundo y me está encantando aprender de eso. Y bueno, a veces también pienso, me cuestiono si se está haciendo bien todo ese trabajo de edición. Porque se están publicando muchas cosas, a veces se prioriza algo que sea vendible, pero no necesariamente algo bueno o aportante. Entonces hay muchas preguntas que hacerse ahí detrás y el mercado va como súper acelerado. Entonces duda uno, la verdad, sin saber cómo son las editoriales, pero duda uno como de que se sigan todos esos procesos que los documentos dicen que hay que seguir, lo que una persona tiene que hacer para que se publique cosas de valor, no sólo pensando en algo que sea vendible, porque parece que a veces sólo se piensa en eso. Entonces hay mucho que discutir, siempre resulta interesante y pues estoy aprendiendo demasiado, estoy muy contenta con las decisiones que he estado tomando hasta ahora. Pienso darlo todo para ese curso porque veo que es como el que también más me está guiando a mi carrera, a lo que quiero hacer, a lo que quiero aprender. Aprendí demasiado este mes con el trabajo, aprendí tanto sobre la queja, más bien a no quejarme, yo tenía el propósito de trabajar en eso. Pero ese trabajo fue una oportunidad para cumplirlo completamente. Me encantó ese trabajo, pero hay momentos en los que uno está cansado y está al límite y quiere quejarse, quiere decir alguna cosa, pero no hacerlo. Trabajar en eso, resistir, o sea, fue una prueba la verdad, esa es la prueba que necesitaba para trabajar en mi queja, o sea, fue como una vacuna. Y también me encantó conocer cómo funciona eso allá, también conocí gente maravillosa, tuve la oportunidad de trabajar con gente que ya conocía, pero ahora sí como trabajar y conocernos mejor, entonces ya pasó todo eso, fue una experiencia maravillosa, me sirvió mucho, fue duro, pero pues como muchas cosas duras, queda mucho que agradecer. Pues bueno, ya, vamos a ver, este año se va a acabar, vamos a ver cómo logro cerrar el año lo mejor posible. También estoy practicando mucho esto de la productividad y planeando mi semana, estoy en una etapa de cambio, siento que es así. Y pues bueno, ya, no les voy a echar más carreta, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, espero que hayan disfrutado el video. Cuéntenme cómo van sus lecturas, cómo planean cerrar el año, yo ya voy a planear noviembre también, qué voy a leer, qué quiero cumplir de mis retos, que aquí está. Y pues bueno, nos vemos en el próximo, chao.